ah muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal si valitor y hoy tenemos el patch 8.5 del juego un parche que han incluido en el juego pues para tratar de arreglar un montón de fallos que había vale es el de 8 es el 8.5 1.21 y vamos a leer un poquito las notas del parche y ver lo que realmente han arreglado lo que no lo que han arreglado es un poquito dentro de un océano de problemas que en el juego siendo positivos nosotros agradecemos que estén trabajando y arreglando también los los problemas que tiene el juego vale sabemos que ellos son los causantes la culpa es de ellos pero también estamos viendo que por lo menos hay voluntad de tratar de arreglar de una manera o de otra los parches entonces en ese sentido pues vinimos hacia delante y seamos positivos vale hoy es un día importante ya no hay baneo para nadie supongo que habrá mucha gente que habrá retornado a otros quizás por ahora no quieran retornar eso a juicio de cada uno como siempre digo si aún les divierte el juego pues jueguen si no pues jueguen otra cosa el caso es que se diviertan como buenos gamers que son todos diviértanse con el juego que consideren y de la manera que consideren bueno vamos a leer las notas del parche y vamos a ver las cosas que han tratado de arreglar algunas han tratado de arreglar otras las han arreglar vale otras lo veremos vale según vayamos jugando estos días veremos si realmente desarrollaron o no porque a veces hay cosas que dicen que arreglan y no es cierto bueno una de las cosas que comentan que han arreglado es el problema que había con el set de atacante el set atacante tenía un problema que no se estaqueaba mucho daño que se debía estaquear con ese set según comentan en el en el parche de hoy lo han arreglado pero según he visto yo comentarios en foros no está arreglado todavía con las armas de alta cadencia o sea que no lo terminaron de arreglar bien si cogemos un arma que tenga mucha cadencia todavía siga habiendo un problema en cuanto a la acumulación o el estaqueo de ese daño vale que tiene que acumularse con el set de atacante vale también han arreglado yo digo siempre supuestamente porque en principio es lo que dice el parche vale yo no yo no asevero nada yo simplemente digo lo que dicen las notas del parche si tengo información adicional la aporta dicen que han arreglado pues saben que sabemos que había un problema de revivir a compañeros no se los podía revivir cuando caían a veces manualmente y había que revivirlos con una piña bueno pues parece ser que esto también está arreglado también dicen que se ha arreglado cuando te matan rápidamente y también te revientan la piña según comentan pues también eso parece ser que está arreglado bueno han arreglado algunas cosas también en relación a la liga y en la liga o en la cacería que teníamos nosotros digamos que en la zona oscura a veces nos caían ciertas cajas que son premios y estos aparecían contaminados pues eso también lo han arreglado los guantes los guantes de la OECN parece ser que estaban cayendo bueno esto me hace gracia este con esto no estaban cayendo estaban lo que ando sé con unos stats muy bajos y esto lo han arreglado a ver no sólo son los guantes de la OECN es que es todo es todo pero bueno determinados premios están cayendo que deberían de ser altos deberían de acabar con estar más altos o yo ya no abro cajas yo en las partidas heroicas no abro cajas porque sé que van a ser moradas o sea directamente pero bueno ahí tenemos vale y trato en este vídeo tratemos de ser positivos con digamos con las cosas que estamos arreglando también han arreglado un problema que había con el set de preparado para todo vale de que no reiniciaba el como saben tiene un un ciclo que va reiniciando continuamente con el set de preparado para todo y este no esto no se cumplía en muchas ocasiones parece ser que lo han arreglado vale ser de preparado para todo no funcionaba y según dicen estos pues ya lo han arreglado habría que comprobarlo pero ya lo comprobar ahora ahora en tu recto voy a hacer pruebas también han arreglado un buscaría un gris que había donde muchos jugadores conseguían munición infinita eso también está arreglado también han arreglado el glitch el glitch donde se conseguían prácticamente todas las llaves que quisieran en la raíz van la raíz de horas oscuras y obtenían todas las llaves que querían para luego abrir la caja pues eso parece ser que también lo han arreglado y de hecho en la tabla de el líder war o la tabla de digamos de de asignaciones de el ratio de cómo va la gente vamos digamos en las horas oscuras lo han reseteado debido a que mucha gente ha usado el glitch ahí vale y ha explotado mucho el tema de la raíz vale pues todo eso lo han reseteado vale de toma así que ahí pueden empezar a ser ustedes los primeros que hacen horas oscuras de una manera eficiente también en el zoo nacional en la misión del zoo del zoo nacional han quitado algunos npcs que se quedaban estupeados en el tejado bueno la verdad que npc estupeados los tenemos en casi todas las misiones pero bueno hay casos que aquí lo han quitado vale y eso pues también nos va a venir bien también había un problema cuando se hacía la la misión del pentágono la laboratoria de arpa había un problema que cuando la hacías en heroica no aparecía el checkpoint de manera adecuada y tenías que reiniciar la misión pues eso también lo han solucionado en la misión principal del pentágono pues también ha solucionado bueno y también dicen haber arreglado hay que probarlo el problema que había con el set patriota cuando uno cuando explotaba al drono cuando uno recibía daño llevando ese set vale recibía daño cuando uno de los npcs tenía la bandera completa vale tenía todos los colores de la bandera vale parece ser que el problema que había con el set patriota lo han arreglado lo que pasa que con el set patriota había muchos problemas más espero que hayan arreglado también todos los demás aquí dices no sé habría que probar se han solucionado otros muchas cosas que están pasando raras con el set patriota así como con otros set no pero con ese patrita específicamente es quizás el más tocado de todos y también algunos premios que estaba que tenía que recibir la gente en el sesión paz entre los niveles 60 y 65 en cuanto a las recompensas que debían de recibir había algunos problemas y había gente que no la recibía o etc pues eso lo han arreglado y aquellos que no han recibido por la recibían apareciera en su inventario vale también ha solucionado y esto sí que me agrada parece ser que han solucionado el tema del reseteo cambiando la dificultad global del mundo puede resetear los puntos de control esto sí que es importante esto es importante espero que sea cierto ahora lo miraremos en el juego pero si lo han hecho genial sapo la verdad que era uno de los temas que tenía que eran muy importantes que lo solucionara el tema de los puntos de control bien vamos a más cositas ah bueno saben ustedes esa piña o ese o eso que lanzaban para curar los npcs médicos y que tiene una curación brutal infinita una sobre curación bestial sobre todo en legendarias del capitolio al final que lanzaban tres o cuatro cubrían todo el área y eso era imposible bueno pues parece ser que eso no va a curar a tantos npcs a la vez va a ser más fácil de matar vas va a disminuir el ratio que tiene de curación a dos segundos vale va a curar durante dos segundos en la sobre curación va a ser una vez por npc no cuantes que hacía una sobre curación a todos los npc no va a tener una sobre curación sobre un npc en concreto y él en la cantidad de curación que puede hacer va a estar capados a va a tener un límite de curación total que va a tener vale a bueno y también van a poder ser afectadas por el mp es decir las granadas que podamos tener pen vale o pulsos que podamos tener que afectar a componentes electrónicos también van a poder afectar a estos kits vale que lanzan los npcs que esos estaban eran bestiales espero que gracias a dios las han arreglado porque eso era cuando un lanzaban uno de esos olvídate o sea era complicadísimo sobre todo legendario y el heroico quizás también pero vamos eso por lo menos lo han arreglado los perros han hecho también bastantes nerfeos en relación a los perros oa los a los warhound como lo llaman en inglés vale a los perros de guerra a los robotes a los a las tanquecitas está de cuatro patas vale ha hecho bastantes cambios van a van a tener van a tener un delay o sea un retraso entre disparos y disparos porque últimamente nosotros bloqueábamos con que estos perros estaban tenían alegro alegro les habían puesto alegro espesa en cuál era el talento de alegro en las armas porque disparaba muy rápido no pues van a tener un delay más importante porque cada un perro de esto disparando tres veces seguidas pum 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 revienta un equipo entero vamos o sea pues parece ser que va a haber un retraso en este disparo y esto es importante también va a tener un call down o sea él en cuanto a cuando dispara las granadas va a tener un condado mayor vale las ganadas las de distanciar entre disparo y disparo un poquito más en lugar de hambre la medida luz y el que todos llamamos una luz y una luz y este que da vueltas torro dispara también y todo esto bueno pues todos estos y todos los que tengan también vinieron vale va a mantener más distancia parece ser que va a mantener más distancia con los jugadores y va a flanquear de va a flanquear de una manera menos frecuente sabe estos robots o estos perros a él se volvían locos se metían entre nosotros se metían por detrás para empezaban a disparar y destrozaba todo el equipo bueno pues van a flanquear pero parece ser que lo van a hacer menos vale para ser más cuidados y otros manos van a los van a tener más respeto en ese sentido y no nos van a plantear tanto van a tratar de acercarse menos digamos a los jugadores van a disparar más de lejos y tratar de acercarse menos vale han reducido cuando hace lo de 360 grados los luz y el disparo este 360 grados lo han reducido el tiempo de duración de no perdón la han aumentado la han aumentado a dos segundos y medio antes era de dos y le han aumentado a dos y medio eso sí que lo han lo han bufeado en este caso un poquito pero vamos es medio segundo tampoco es mucho vale pero la al mismo tiempo han reducido a dos vueltas vale antes tenía tres vueltas las que hacía ya la va a hacer dos vueltas va a tener dos vueltas antes hacía tres digamos tres de 360 grados ahora dos vale y han reducido el rango de la vuelta de 360 grados fíjense esto es importante a 30 metros antes era de 70 metros señores cuando hacían la vuelta era 70 metros la ha reducido a 30 va a ser 30 de todavía una distancia importante para eso pero bueno es más es más lógico antes era de 75 con eso lo pudo ocurrir por ese punto me parece increíble bueno por la reducción han reducido también la distancia en traque ahora vamos a hablar de tanques vale los tanques que hay dentro del juego ustedes saben que cuando tiran una piña al suelo la que sea los tanques de repente van corriendo y la van a la van a romper pues van a reducir la distancia no especifica cuánto pero van a decir la distancia en la que este el tanque hace eso o sea antes lo hacía desde la otra parte del mapa veía una piña y tú tú es que hacía un sprint de la hostia llegaba que rompía la piña y luego atacaba a todo el mundo bueno pues van a reducir la distancia en la que el tanque hace eso vale también van a reducir porque el tanque tiene una tendencia ahora mismo bueno tenía hasta ayer la tendencia de disparar un objetivo de repente rápidamente empleada dispara al otro no te enteraba decía joder que me ha matado llega a que el tanque cambiaba de objetivos muy rápido no pues parece ser que han producido esto no va a ser tan inmediato del punto de repente sea el tanque se gira y luego te dispara no de repente punto o sea es que era tú estabas estaba disparando un compañero de repente tú recibías un tiro y guansoteado y no sabías de dónde te había venido bueno pues por eso parece ser que también lo han quitado van a han reducido según supuestamente el cóctel molotov incendiario vale el cóctel molotov incendiario han reducido el daño vale el daño que tiene y la duración del fuego ambas cosas no especifica cuánto pero si lo han reducido gracias gracias aunque había que aplicar una reducción en general al daño del fuego pero bueno eso ya es un paso importante si efectivamente esto esto está hecho vale ahora vamos a hablar de bueno también han hecho bastantes cambios en relación a las misiones del pentágono han reducido la el daño y la vida que tiene los drones helicópteros vale les han reducido un poco la vida y el daño porque los drones estaban bestiales últimamente y era muy difícil tumbarlos pues hará la vida que tienen la misión del dragón todos esos drones que salen por nada tener menos salud y van a hacer menos daño porque eso ya se complicaba en la parte de la misión también ha producido la salud y la armadura de primer también ha reducido el daño de los del mortero vale de los morteros de brenner vale y hambre y también han reducido la armadura de john arquitect fix vale que son npcs con nombre que hay en la misión todo eso lo ha reducido en con y island también ha reducido el daño de los morteros esto es importante porque eso era brutal en los morteros quizá parte de la misión cuando uno va avanzando y descargando todo el daño de los morteros es bestial han incrementado el delay o sea el aviso que hay en el zoo vale en la misión del zoo del para cuando hace explosión los morteros también cuando se ilumina la zona y diciéndote que va a explotar pues se va a iluminar más tiempo antes de que explote vale ya han arreglado han reducido un poquito el daño que hacen los morteros también en la misión estaba en la misión de el zoo vale ahora vamos a talentos talento de habilidades mejor dicho skills la torreta de asalto la torreta de asalto va a priorizar de mejor manera el disparo a los npcs vale que está más cerca parece ser que la torreta cuando la poníamos disparaba a quien le daba la gana o a npcs que estaban muy lejos en realidad los que estaban más próximos más cercanos los que los que representan un peligro más inmediato pues parece ser que sólo han arreglado para que funcione mejores el drone de asalto vale el drone disparando el atacante parece ser que se estupeaba también en algunos puntos han arreglado esos problemas que había de estudios que se quedaban bloqueado en algunos puntos vale ya han mejorado él el ataque que tiene en cuanto a la consistencia del disparo y del acercamiento de cómo se acerca el camino que coge para acercarse a los npcs y todos bueno si tenía un punto de mejora pero esa parte en principio ya no la vida mal pero bueno tenía un punto de mejora importante han reducido y esto también es importante buena noticia reducido el daño del veneno el veneno y la duración del veneno cuando te echaban un veneno te mataba de guan en un pispas en medio segundo bueno pues han reducido el daño y del veneno vale y la duración que tiene ese veneno pues también lo ha reducido lo cual también es importante bueno vamos a ver lo que he dicho que reseteaban algunos reseteaban el liver war que hay en la zona oscura ok y prácticamente es eso eso es todo son bastantes cosas nos gustaría que fueran más sí que entendemos entendemos que estamos en cuarentena y que visor está trabajando desde la cuarentena aunque a veces da la sensación que siempre estuvo en cuarentena pero bueno insisto en este vídeo vamos a ser positivos están arreglando cosas gracias eso nos viene bien todavía queda mucho camino para solventar muchas cosas que han hecho ellos vale pero bueno van van corrigiendo cosas hay que comprobarlas en el juego como digo lo mismo que aquí dicen que han arreglado lo del sec atacante y parece ser que con almas de alta cadencia no es así no lo han arreglado yo lo voy a comprobar ahora mismo vale eso lo voy a comprobar a mí pues pues nada vayan comprobando cosas esto en cualquier caso son todos mejoras importantísimas todas para el juego para la dificultad en muchos aspectos y que se van a notar ahora cuando hagamos las misiones desde luego todo esto se va a notar un saludito de valitor con mucho cariño chao